Buenos días para el canal La Cocina de José Obrín en el YouTube. El día de hoy vamos a hacer un remedio casero para eliminar los cálculos del riñón. Para ello necesitamos una buena porción de piña y una patata o una papa. La cual vamos a pelar rápidamente porque este remedio es efectivo. Se lo digo yo porque yo sufro de cálculos en el riñón. Y esto me ayuda a eliminarlos. Después de esto tendré que beber mucho líquido para ir eliminándolos. Ya tengo la patata, la voy a lavar. Y ahora pues la voy a rayar. Es una patata rayada. Una patata rayada. No es agradable el sabor. Por más piña que le pongamos. Pero si queremos que haga efecto, pues es lo que tenemos que hacer. En un rayador. Una patata mediana. ¿Qué hace la patata en el interior del organismo? Remueve y desprende muchas cosas. Inclusive las piedras que se van pegando en el riñón. En la uretra. En el conducto de las vías urinarias. Quizás sintamos ardor al orinar. Porque es la piedra que está intentando salir. Y utilizarán pues un frasco como este. Para ir viendo cómo va saliendo la orina. Después de tomar este remedio casero. Incorporamos la patata. En esta jarra. Porque aquí vamos a triturar la jarra. Vamos a triturar la patata junto con la piña. Ahora nos vamos con esta piña. Que también está cortada y lavada. La vuelvo a lavar. Y la voy a trocear. Para que con la ayuda de una licuadora, batidora o turmi. En este caso. Pues obtengamos el cubo. No lleva agua. Solo se debe de la piña. La piña es un diurético. Entonces una vez desprendidos los cálculos. La piña es un diurético. Que al momento de... Que al momento de... ¡Gracias! Bueno pues, aquí tenemos nuestro remedio, nuestra vitamina, nuestro... Y esto pues lo he de beber, pero no me hagan de filmar porque estoy en pijama. Se toma todo el contenido, todo el contenido en ayunas, una sola vez al día. Y van a ver como la piña nos va a ayudar a orinar y como la patata nos va a llevar... Nos va a ayudar a eliminar... Voy a tomar un poco. Tiene sabor a pulpa, pero no precisamente de patata, porque la piña... La piña le ha dado un sabor natural y dulce. Así me iré tomando poco a poco. ¡Mmm! Muy bueno. En vez de que voy a demostrar que me lo estoy tomando. ¿Por qué? Porque ayer fui el médico y tengo problemas con los cálculos en mis riñones. Y este es un secreto que le dijeron a mi madre en Perú. Y yo lo consumía. Me queda un poco. Mi hijo se está riendo. Pero la verdad... Sinceramente no sabe a papa. Me falta un poquito. ¡Mmm! 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 Listo. Barato. Rápido. y se lo juro que seguro van a ver como van a eliminar las piedras entre el día que las tomen y el siguiente y a beber mucho líquido, mucha agua para ir ayudando a desprender lo que se va quedando dentro de nuestros riñones con esta parte pues nos despedimos con la teoría y la práctica porque el que graba debe tomar siempre y comer lo que ya prepara hasta la próxima